...sentencia del mes de septiembre-octubre que va a ser. Yo creo que el presidente Sánchez arriesga mucho poniendo en la diana al señor Iglesias. Me parece que es una jugada que le puede salir realmente bien o que puede tener un enroque por parte, no solamente de las bases que apoyan a su Mesías, al señor Iglesias, sino de los votantes que puedan considerar una ofensa excesiva este planteamiento del señor Sánchez. Ahora bien, desde ese análisis también es verdad que si te pones en la piel, no de Sánchez sino de un presidente de gobierno que tiene que enfrentarse en los próximos meses con una serie de retos muy importantes para España, tener una bomba de relojería en el Consejo de Ministros, como puede ser Pablo Sánchez, que dice, que lo ha dicho repetidas veces, que tenemos presos políticos, que aboga por un referéndum pactado en Cataluña, que está en contra de muchas de las políticas que en estos momentos probablemente defendería el gobierno central en la Unión Europea, puede ocasionar un desbarajuste en la mesa del Consejo de Ministros tremendo. Veremos, nos quedan cuatro días, es caso, bueno, cinco días. El martes 23 tenemos la primera votación de investidura y yo creo que estoy con Almudena, que cada vez, que fíjate que no lo estaba hace días, hace semanas, que creo que cada vez más tenemos la perspectiva de la votación del día de noviembre. Don Lucio. Sí, pues... Sí, pues... y ¡Gracias!